hola amigos y amigas de los cuatro vientos de nueva cuenta estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de encenada en vivo queremos agradecerle mucho a california encenada o a california que estén con nosotros les queremos agradecer beatriz eréndira este qué tal cómo estás betty en una cuenta bienvenida muchísimas gracias por estar con nosotros muy amable pues es en nuestro programa 4b tv entrevistas tenemos el día de hoy la pues como siempre la grata la grata presencia de un amigo podemos primero como un gran amigo después como también como un gran escritor un gran poeta baja californiano y pues un colaborador ya constante ha estado con nosotros ya en varias ocasiones el poeta encenadense lauro acevedo qué tal lauro cómo estás bienvenido bienvenido de nuevo de nueva cuenta retomamos la bohemia y bueno usted sabe que a la preciosura de la preciosura es la coordinadora editorial en cuatro vientos qué tal javier lauro qué gusto que estés aquí de nuevo con nosotros lauro y muchísimas gracias a ustedes amigos y amigas de cuatro vientos que continúan con nosotros o van a entrar a este programa apenas es el segundo del día y qué les puedo decir para nosotros aquí en su casa de cuatro vientos siempre nos llena de alegría tener a lauro porque lo apreciamos muchísimo estimamos no sólo su talento como como poeta sino también su don de gente su carácter su personalidad su diría este hidalgo su estilo y estirpe amable que siempre varán amigable aún con gente peregrina así escribió hidalgo respecto a su carcelero tu estirpe amable que siempre te van amigable aún con gente peregrina lauro lo que pasa que todo concierne al al entorno porque ustedes son así igual también a ustedes les gusta mucho el arte lo protegen lo aman y lo desarrollan y lo promueven por eso tenemos tanta alegría aparte de los amigos no son ustedes los grandes amigos de pues estaba viendo ya encontré ya encontré encontré javier aquella foto que me hiciste en el z hace muchos años ya y ya lo encontré perfectamente porque la verdad ya se me han caído varios varios trozos de memoria y ya trozos completos de memoria se me han ido pero eres bienvenido y que nos da mucho gusto que de nueva cuenta estés con nosotros y tomes a cuatro vientos como el medio para dar a conocer el próximo inicio de este seminario de las artes de baja california que no lo había estado anunciando en el 2018 y que bueno ya esto es una realidad cuando arranca este seminario y también vamos a hablar del seminario de las artes con una este con una mención especial para un poeta encenadense también destacado david salazar miranda sí uno de uno de los proyectos del seminario de las artes de baja california es mantenerse activo permanentemente pero ya sabes que diciembre enero son meses muertos para la gente que tiene otras ocupaciones no digamos la cuesta de enero la cuesta de enero claro y pero ya empezamos a retomar la actividad artística a partir de febrero perfecto tanto en la biblioteca pública benito pares como en que es nuestra sede la sede del seminario de las artes de baja california ahí afortunadamente ok porque es una sede muy amable ahí iniciamos actividades y la primera actividad del seminario en este año aparte de muchas más que tiene durante este primer semestre del 2019 es un homenaje a un poeta encenadense y yo considero con todo el cariño del mundo que es el mejor poeta de esta región en estos últimos tiempos ay se te van a enojar dos que tres son poetas de toda la vida a ver porque dices bueno vamos a vamos a poner este aquí javier un momentito si se vea bien si se vea bien si se vea bien que se quede así ahí se puede crear por qué David Salazar para ti es el mejor poeta contemporáneo en el escenario David Salazar inició con hace muchos años como poeta es científico está privado del CICESE de las ciencias altas y escribe poesía él escribió poesía muy romántica muy amorosa muy de la casa y de pronto dio un giro de 180 grados cambió su estilo poético capturó perfectamente bien la poesía contemporánea la figuración de la poesía contemporánea y ha desarrollado una yo me sorprendí muchísimo del cambio que tuvo en la escritura de sus poesías para capturar la poesía contemporánea lo hizo de una manera maravillosa tanto así que me invité a un café y por la curiosidad y el chismorreo me dijo David que has logrado una poesía hermosísima en las redes es bellísima la poesía que tienes dice que ahorita tiene más o menos de esta época de neoestritura tiene más o menos uno de los dos mil poemas que he escrito caray es que hace cuenta que como que en su cerebro se prendió la chispa de la poesía contemporánea de la figuración que hemos compartido con ustedes nosotros que la que escribimos y esa sorpresa ahí mismo dice pues bueno es que de pronto capté con una lectura de poesía contemporánea lo que era la figuración de la poesía contemporánea eso es cuando sucede es como si se diera un milagro algo así pero en realidad es la tesonería el esfuerzo constante el estar escribiendo alguien dijo en algún momento las musas jajaja las musas no existen lo que existe es el trabajo el trabajo cotidiano y bueno seguramente fue lo que le sucedió a David a él le pasó y tiene una obra muy muy completa de estos mismos tiempos que pues su familia y los amigos están haciendo promoción para publicar ya que sabe pues vamos a presentar que a los cuatro vientos pero por lo pronto es un homenaje el seminario de las artes de Baja California tiene esa disposición de también de reconocer a todos los demás artistas que destacan grandemente en las artes en el Senada y en la región y en este caso pues estamos haciendo un homenaje pero además le vamos a poner un adnomine es decir un complemento adnominal el seminario le va a nombrar en este acto de homenaje a David Salazar Miranda como el poeta peninsular ok es el primer la primera vez que se otorga este rango a un poeta de la región poeta peninsular y tiene sus orígenes en La Paz en California ahí está y sus abuelos de allá son no se vinieron para acá para el norte pero el poeta peninsular se le va a dar una placa con este adnomine y va a leer su obra más reciente y vamos a comentarla ¿cuándo va a ser esto? pues es ya el inicio de actividades que es el lunes 25 de febrero pues ya ya casi muy poquito tiempo faltamos es cuando arranca el seminario cuando arranca el seminario ok todos los lunes el lunes 25 de febrero a las 7 de la noche en la sala central de la biblioteca pública de General Benito Laura ¿por qué no nos haces un resumen de qué se trata qué es el seminario? claro que sí con todísimo gusto vamos a cumplir este junio que viene los años de la fundación del seminario el seminario es un grupo de gentes que vamos a tenemos todos el amor por el arte y vamos a desarrollar de todas las maneras posibles las bellas artes en la ciudad con el único afán de que la gente las conozca de que se acerque a ellas y acercarla a los artistas locales y por qué no artistas de fuera como trajimos al fotógrafo chileno el año pasado desde Chile lo conseguimos a través del ayuntamiento con unas cartas especiales al Ministerio de Cultura chileno a que lo trajeramos para acá el Ministerio de Cultura de Chile le pagó el avión y nosotros le pagamos aquí el hospedaje y la alimentación ok este seminario tiene dos años y coincide diría yo con algo que estamos platicando antes de empezar el programa que es también un florecimiento del propio Lauro en cuanto a la actividad artística cultural porque estaba no es que estuviera antes en letargo estabas haciendo muchísimas cosas pero necesitabas tiempo completo y una vez que te jubilaste ¡zas! sabes con un montón de iniciativas ¿no? Inmediatamente que me jubilo en mi inicio el taller Bosque Florece gratuito para la comunidad para encontrar nuevos poetas en la localidad porque los poetas quiero decirles que en Ensenada se me van a tocar también mucha gente y luego se enojan conmigo porque te digo eso porque dices tus verdades somos una especie en extinción los poetas en Ensenada de hecho gente que nos dedicamos a escribir, 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 escribir realmente escribir constantemente y con todo el amor de publicar y todo somos muy pocos sí porque en los talleres hay infinidad y hay muchos jóvenes es más de repente te encuentras a muchos adolescentes sí pero de repente este entienden que esto es de largo alcance es una carrera de de toda la vida y los jóvenes y las jóvenes de repente dicen un ratito y ya me voy es natural porque mira entran con la emoción al taller son adolescentes y de pronto se viene su terminación de la preparatoria su inicio de la universidad o bien se casan tienen hijos y se perdió sí eso es lo que hacen los jóvenes pero también hay muchos escritores poetas que de pronto se dedican ya a otras cosas y su obra se ve estancada y se pasan los años y no se ve nueva producción sí también eso sucede así es eso pasa también aunque bueno ahí le dejamos el beneficio de la duda a ellos porque bueno si son buenos en el ciclo un libro una novela y dos y dos cuentos cuentos oye y este y a quién está dirigido quiénes pueden asistir al seminario quiénes pueden estar todos los que les interese lo que son las bellas artes en los eventos son gratuitos todos van a ser eventos gratuitos y nosotros veremos cómo lo hacemos para conseguir patrocinios pero todo va a ser gratis cuantos eventos vamos a hacer uno cada mes fijo ah ok ya tienes la programación a ver más o menos tenemos en este primer semestre por ejemplo para el 25 de marzo tenemos una muestra de fotografía de retratos de luego enseguida tenemos la segunda parte de una conferencia que gustó muchísimo sobre Juan Rulfo ajá por la maestra Elizabeth Carvajal a propósito de Juan Rulfo a propósito de Juan Rulfo ella dio una conferencia el año pasado y le gustó tanto al público que va a dar una segunda parte de esa conferencia ahora sobre algo que no se ha hablado mucho de Rulfo que son las cartas ok ah sí 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 son muy importantes y sobre eso habla la maestra Carvajal el 25 de abril ok y así luego tenemos para completar el primer semestre que sería mayo y junio tenemos presentación de plaquetes de jóvenes nacidos en en el taller bosque flores ok libros pequeños poemarios que ellos ya van a publicar son horarios matutinos despertinos todos los eventos son a las 7 de la tarde en la biblioteca y en un día en particular en los lunes los días lunes los lunes sí aparte la biblioteca tiene las actividades pero esas actividades serán los viernes ah ok ok bien lunes es un día difícil sí porque dicen que las gallinas ponen pero por eso le va a decir platicanos algo sobre las cartas de Juan Rulfo no porque es no les voy a platicar nada la incógnita la expresión de las cartas de Juan Rulfo de las que casi nadie habla y que nos dan a conocer mucho más de la persona de Juan Rulfo pero pero ahí van las cartas a Clara a París por supuesto las cartas de amor por supuesto por supuesto sus amoríos todo eso lo que es la expresión personal pero quiero que se interesen por conocer y que vayan a la a la charla de la maestra ok 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 25 de abril 25 de abril 25 de abril sí y por lo pronto tenemos el homenaje 25 de febrero que iniciamos es el primero por este arranca y ya después vendré con el programa ya hecho y ya confirmadas las fechas y las horas y lo platicamos muy bien yo quiero aprovechar este momento para comentarles amigos amigas de cuatro vientos que un poquito antes de que empezáramos este esta transmisión platicamos con Lauro sobre una invitación que hace tiempo queríamos hacerle aquí de cuatro vientos y que ahora la hemos formalizado y y Lauro que es bien facilito dijo sí, sí, sí es facilito para todo lo que se trate de la cultura en otras cosas no me costa es una propuesta muy buena la tuya esa de o de ustedes de los dos de hablar de un personaje de las artes sí vamos a tener un programa pues de principio estamos pensando en que podía ser una vez al mes ya escogeremos el día más indicado para hablar de la vida y la obra sí de algún artista serán literatos serán escultores pintores pintores músicos lanzantes claro será siempre este personajes que nos hayan dejado un legado hermoso en cuanto al arte y profundo en cuanto a seres humanos así es e interesante en cuanto a veces esas contradicciones y esos demonios que también traemos las personas y que los artistas a veces los magnifican todavía más sí y para que esto sea un refuerzo y un contraste total no sé ayudando a que no sea tan tan cruda la realidad que vivimos actualmente en el país que es cruel así es con eso de las cortelas en todas las grandes empresas del estado y cosas que son empresas de la nación de nosotros como Comisión Federal lo que estábamos platicando hace un momento lo que estábamos platicando hace un rato para que contraste yo siempre he dicho que el arte es un principio de libertad y es un camino de cierto consuelo en el arrebato de la vida cotidiana y una forma diferente de ver la propia realidad ¿no? sí, una forma diferente de apreciarla porque también el arte aprecia eso también de pronto lanza sus voces en contra de las injusticias y de todo el arte también forma parte del arte de los motivos del arte si no tenemos allá los grandes muralistas sí, en realidad son excepciones no sé bueno creo yo que son excepciones los casos de artistas conservadores pero casi casi es sinónimo ser artista y ser revolucionario por supuesto sí, sí, sí bueno sí es que bueno todo el mundo tiene la libertad de ser claro pero sí el artista pues está del lado siempre de la justicia ahora sí platícanos de lo que va a suceder en la feria del libro la próxima ay no quiero hablar de eso como que ya sé que te da pena me da pena hablar de yo de un homenaje que me van a hacer a mí sí pero nos enteramos y por eso queremos que nos comentes pues mira es que de pronto Jaime Chayles Bonilla que es el editor del Sobramento Cultural Identidad mexicano sí en Tijuana uno de los mejores periodistas de cultura sí toda la vida toda la vida dedicada a eso desde pequeñín por eso se le quedó yo me atrevería a decir que es el mejor en el estado yo sí digo lo mismo Jaime Chayles Bonilla trabaja ahora en el equipo de Bianca Santana también la coordinadora excelente Bianca claro es una promotora luchadora hace toda la vida dedicada a la arte ojalá y nos estuviese viendo y si no de todos modos ustedes la deben conocer ella es de Tijuana ajá tuvimos oportunidad de trabajar con ella muy estrechamente en esta etapa que pasamos por la jornada Baja California y bueno para nosotros fue una colaboradora extraordinaria nos ayudó a organizar la presentación de la jornada en sociedad y nos ayudó siempre siempre de manera muy generosa a tratar de darle un empuje a los espacios culturales en este medio de la jornada y este y bueno yo aprendí a respetarla por su talento su iniciativa y su generosidad si esa parte es una gran artista porque es cantante hace unos shows preciosos es muy completa pero mucho gusto que sea la coordinadora del SECURT actualmente y llamó a trabajar con ella en el chat es ahorita el director de comunicación cultural o así del SECURT y este muchacho me andaba buscando así como muy agitado yo no tomo yo no soy muy apegado al celular en ciertos momentos para la consulta y ahí no vi su llamada y bueno ya le hablé y me dice oye Lauro ¿dónde estás? le digo pues en mi casa sentadito preparando las cosas para los talleres y me dice a ver pues siéntate si estás paradito siéntate mira vamos a hacer un homenaje nacional se hizo una se hizo la junta del SECURT y el SECURT me comunica decisiones muy importantes que va a ser un homenaje nacional en la feria de de 2019 en Nijuana en la feria del libro en mayo va a ser un homenaje nacional a Margo Glantz y va a ser un homenaje regional ajá y el homenaje regional para quien crees que es es para ti amigo es para Laura pero fíjate que bonito Margo Glantz pues una gran activista con prestigio internacional a ella le corresponde el homenaje nacional y a ti el homenaje regional y el homenaje regional y estar al parejo con ella en este homenaje pues es un gran honor para ti también ¿no? sí claro que sí es el segundo gran honor que la vida han otorgado por ejemplo en la feria internacional del libro del IPN del 2014 el homenaje fue para Octavio Paz y para mí fíjate eso fue maravilloso oye antes nos saludas antes nos saludas Laura sí eso no tampoco lo esperaba yo que de pronto me pusieran a la par de de Octavio Paz en un cartelón de frente de todos los eventos de la feria de esta vez del 2014 tampoco lo esperaba yo tanto no lo esperaba que me dio una grosería que no la vuelvo a hacer resulta que yo tenía un desayuno en Tijuana y en vez de ir al inicio de la feria me iban a entregar una placa a buscar el desayuno y no llega a tiempo a la presentación porque además yo no imaginé que fuera que en la feria me ponen a poner en toda la feria en vasos y en servilletas y en frente con Octavio Paz no imaginé eso no yo dije bueno pues va a ser una entregada de una placa de reconocimiento ya pues no pero el desayuno no tengo pactado me fui no me pusieron una regaliza a los organizadores me dijo el organizador que era muy buena una del DF me dijo nosotros escogimos a ti por tu trayectoria y todo y te pusimos a hablar de Octavio Paz y nos dejas plantados el día de la entrega de la placa digo es enorme pero es que de verdad no me imaginé que ustedes hubieran hecho tan grande esfuerzo de poner todas estas cosas oye te perdonamos tu caso me hace pensar mucho en los artistas que sin salir de su ciudad en este caso una ciudad pues relativamente pequeña todavía como encenada logran trascender así y me llama la atención porque uno suele pensar que para que tu obra sea reconocida y que para que puedas estar en escenarios mayores pues tienes que ir a la ciudad de México tienes que viajar tienes que andar por todo el mundo este a París la ciudad de las luces etcétera y sin embargo hay casos de artistas de creadores que sin moverse a veces un metro de su tierra trasciende y bueno este no quiero este ser exagerada pero en cuanto al concepto quiero ser muy clara que me recuerda por ejemplo el caso de Miguel Hernández por decir alguno que se convirtió en un gran poeta universal y que ahí se la pasó en Orihuela creo que se llamaba su tierra sí y qué te parece si en el programa que tenemos iniciamos con eso para mí sería extraordinario porque Miguel Hernández fue de los primeros poetas que yo empecé a leer a mí me costaba mucho trabajo me sigue costando trabajo leer la poesía el poeta de las nanas de la cebolla sí 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 ahí les dejamos en cómica para que no se no sabe que Miguel Hernández es el poeta de las nanas de la cebolla le dejamos ahí y no se olvide también de consultar y de disfrutar no 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 sí 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 pero Manuel Hernández tiene una poesía erótica fantástica excelente claro por favor eso nada más con la pareja yo realmente impresionante ese tipo de poesía y bueno quien nos dio a conocer tantísimo con su poema hecho canto pues fue pero ya no decimos más no ya no hay buena sí oye pero bueno yo te quiero yo te quiero preguntar este estás siendo objeto de reconocimientos tanto a nivel regional como a nivel nacional qué opinas de los reconocimientos qué qué sientes de recibir estos conocimientos esos reconocimientos mira pienso que son como pasos como momentos en que pues te das cuenta de que el arte debe ser reconocido debe ser valorado debe ser visualizado y son medios de comunicación para mí el reconocimiento es un medio de comunicación ah porque comunica a los demás quién eres qué haces y si lo has hecho bien claro se requieren se requieren son necesarios yo pienso que sí pienso que sí bueno son una costumbre a nivel de la humanidad sí sí es reconocido desde la época griega en occidente desde la época en la antigua china se está dando reconocimientos a los poetas solamente platón no nos quería platón decía que no que al poeta era muy peligroso para la ciudad que había que coronarlo de la Aurelis y que alejarlo de la ciudad así es el pobre Sócrates ya ves también sí porque además platón pensaba que el gobierno no debería estar cercano a un poeta que los filósofos deberían gobernar la ciudad es lo único que no sería ¿por qué los poetas resultaban peligrosos? ah porque decían muchas cosas de verdad decían otras cosas que no les convenían a la general de conservadora cambiaban las ideas de los jóvenes entonces no les convenía a ellos congelar un conservador y fíjate que interesante lo que estás comentando y lo voy a aprovechar ahorita porque en aras de todavía de dimensionar más el homenaje que se le va a hacer en tu persona por un lado pero en el caso específico de David Salazar Miranda yo quiero regresar a él un pequeño momento porque es impresionante como un científico destacado de una institución tan prestigiada en el país como es el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Sena del CICES es uno de los quizás el más importante de los centros de investigación que patrocina la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACI siendo un investigador del área de tan uno se imagina la física la física aplicada híjole ruda difícil para la inmensa mayoría de la humanidad sí exactamente y que pues está ahí encargado del área de la óptica en el CICES puede escribir cosas tan bellas como la que a continuación yo quiero en aras de 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 que la nuestros queridos eh si las nautas nuestras audiencias conozcan el porqué este un hombre de esta magnitud de estas características que lo mismo puede ser una mujer eh la no voy a decir para nada voy a este a minimizar también a las grandes poetas eh que tenemos en el mundo y específicamente también aquí en Ensenada que tenemos gente que mujeres que también están destacando mucho muy bien muy interesante su trabajo pero fíjese fíjese lo que escribe este científico dedicado a la física aplicada en el área de la óptica esa tarde de otoño ese cielo en los límites de la lejanía esas nubes rojizas tallando el cielo esa luz esa luz a la casa de íntimos recuerdos esas hojas secas de alas transparentes ese encender de nuevo los sueños ese encimimamiento inmovilizado a los ojos ese cielo silencioso y esa alma abierta esa tierra que llama a la sombra para recibir a Venus ese aliento de las estrellas en tu rostro esa noche que rema entre los brillantes entre las brillantes constelaciones ese hombre sintiéndose por él que cosa no que cosa de David impresionante esta conjugación de esta de estas imágenes de estas parábolas ligadas de alguna forma a su alma científica impresionante de veras David estoy comenzando a leer algunas de sus cosas y dices caray hay que definitivamente hay que divulgarlo porque es un personaje que este es que de verdad hay tanta gente tan sensible y tan impresionantemente abierta a las cosas del universo y a la belleza naturaleza y mira lo que decías de los reconocimientos por ejemplo a mí se me hace muy raro que no había ocurrido que existen que existen no lo haya reconocido como fuerza que barbaridad a lo mejor porque se encajonan tanto la función de científicos y también de burócratas de la ciencia muchas veces que se olvidan a pesar de que cuando tú entrevistas algunos de los científicos te hablan de la importancia de la formación integral del ser humano y te dicen que es importante por ejemplo que los niños reciban desde sus primeros años de educación artística a la hora de la hora se olvidan de ellos si te digo estaba en su casa platicando con él estaba muy triste porque se hicieron una reunión los compañeros del CCC y no militar por eso tiene tanto mérito desde el seminario vaya a ser este reconocido claro oye a mí me gustaría este para conocer de en voz de él como poeta este leído por ti ese otro poema que dice mi nombre es David y soy poeta ah mira que lo tiene si es cierto dice mi nombre es David y soy poeta habito en el cuerpo de un hombre vulnerable cuyas fallas casi siempre dejan heridas y resulta evidente de que todo lo que soy sin arrebatos ni pertenencias acumuladas sin rituales ni envolturas ajenas cabe en la cama donde duermo toda mi vida fluye por mis venas al igual que fluye mi sangre medicada y el dulce sabor de una lealtad amorosa cabe en mis intestinos en mi hígado en mis cicatrices en mi alma almohada y mi almohada que cuida de mis sueños y no me empado por la desgadez de mi rostro porque todos mis latidos desde los primeros hasta los de hoy siempre han sido solidarios con mis ganas de vivir oye y fíjate que encontré otro que se lo indica a los indigentes ah genial ya lo tienes si aquí lo tengo a ver por qué he de amarte que conmigo impresionante yo quiero contar una cosa para que veas por qué hay que amar a muchas de estas personas aquí en este barrio donde vivimos y es donde está su casa de cuatro vientos aparecen muchos personajes de la calle cerca hay negocios donde reciben material de reciclaje basura y entonces aparecen estos hombres y mujeres en su mayoría hombres pero también mujeres arrastrando un carrito que pasan casa por casa por las calles recogiendo material de reciclaje y Javier y yo los hemos llamado los reyes de la calle porque así haciendo frío van prácticamente con el torso desnudo y caminando con una prestancia y con la gente en alto con una dignidad arrastrando su carrito con basura se ven muy bien la verdad uno dice qué felicidad interna traen que los hace ser como se ven y el otro día hace dos días iba yo por la calle y de pronto uno de estos reyes me detiene y me dice oiga trae desabrochada la cinta la agujeta de su zapato y volteo yo para abrocharme la agujeta y antes de que me mire ya está él rodilla en piso abrochando mi zapato y entonces este con todos los prejuicios que uno tiene pues me va a pedir algo una propina algo no entonces yo meto mi mano a la bolsa y él me da la mano así franca para que lo salude y yo lo saludo y lo único que me queda decirle es muchas gracias y él me contesta que dios la bendiga si fíjate entonces esto cuando te vas a encontrar una persona en este caso un hombre en la calle que se incline para abrocharte la cinta de tus zapatos y que lo haga con esa con esa prestancia naturalidad y que todavía te dé una bendición en nombre de dios no dices tu nombre formidables y eso lo que trae a la palestra David de verdad este que que pena porque lo hemos tenido en un programa teníamos anteriormente en un programa de radio como ciencia tenemos la oportunidad y en una ocasión llegó y la verdad es que te digo la falta de divulgación la falta de conocimiento te vas nada más al aspecto científico y bueno hay una riqueza extraordinaria este como ser humano este de una manera impresionante este te encuentras al poeta y dices caray y una sensibilidad social y lo que pasa es que es una persona muy modesta porque no da a conocer su obra poética ¿cuándo es el homenaje? el 25 25 el lunes 25 va a hacer lecturas también me imagino si va a leer perfecto estupendo estupendo pues amigos ahí está entonces la invitación abierta para que entonces el día 25 de febrero a las 7 de la tarde que es lunes si en la biblioteca pública Benito Juárez que está ubicada en la calle Guadalupe entre la calle cuarta y segunda entre cuarta y segunda y ahí usted va a encontrar este espacio va a ser temprano porque posiblemente el cupo es limitado que serán 50 personas máximo 80 personas aproximadamente y bueno aparte va usted a disfrutar del arranque de este seminario de las artes de Baja California que este va a tener actividades en el transcurso de todo el año después van a pasar dos años para que de nueva cuenta obtengamos la segunda versión de este festival que esperemos que tenga una larguísima vida y hoy empiezas con el pie derecho con un personaje de estas características que qué bueno que lo estás rescatando y nos lo estás obsequiando ya desde el punto de vista de las artes de la literatura de la poesía algo tan difícil como tú bien lo decías hace rato que la gente persista en este tipo de género literario claro los géneros como lo poético ¿qué libros tiene David? tiene unos seis libros ya y los ha presentado que se digan siempre ojalá es que tengamos oportunidad de conseguir alguno de sus libros la mayoría de sus libros anteriores son de poesía romántica que no se parece mucho a esta contemporánea pero la que viene el libro que viene es de esta poesía que acabamos de leer ¿por qué de amarte qué cosa? sí te digo para que la gente lo conozca la primera etapa de la poesía romántica de sus libros anteriores claro a partir de este nuevo libro que va a aparecer yo espero pronto durante el transcurso de este año no pero aparte son tres mil poemas necesito este que barbaridad que que increíble que increíble la capacidad la capacidad creativa es impresionante cuantitativa y cualitativa muchísimo yo hasta me dije bueno no me exageraría el número de así yo con con todo escéptico porque no pero es que si ustedes revisan las redes está publicado constantemente en las redes en su facebook ahí tiene una serie enorme de poemas que no casi hace uno diario y y dice que ha escrito muchísimo que tiene ahí le digo bueno pues hay que hacer ya la selección de todo eso y hacer unas dos tomos porque ya con tanto poema pues oye hoy es un libro que se llama arena arena del mar arenas del mar es ese es el más reciente de los publicados fíjate lo que son las cosas lo que es ahora ser escritor en esta en este mundo digital estoy viendo que le mandaron ahí un recado de un de un sitio en facebook que se llama corrección de textos ahí metió el libro para que así se lo corrigieran que cosa la libertad la libertad ah David de veras que que placer conocerte en esta faceta de tu vida oye pues creo creo que este no sé si cambiamos personaje o qué vamos a hacer pero tenemos que tener aquí a David también dependiendo de este evento hay que traerlo para platicar con él sí para que presentes tú al personaje y la obra en vivo sí claro que sí vamos a platicar con él vamos haciendo la agenda uno de los poemas que leímos ahí dice su realidad actual él está ahorita enfermito ok si lo recuerdas cuando lo entrevistaste cuando era científico pero muy gordito así es las fotografías que pero ya su rostro como dice en el poema sí quién soy yo soy David el poeta y para traerlo a algún lugar o llevarlo hay que estar en un momento que se sienta bien perfecto ok tú nos dices por lo pronto me imagino que sí va a estar ahí en su homenaje sí ya acordamos de la fecha ojalá esté bien ese día para que pueda pueda estar ok pues bueno muchísimas gracias a Betty Villanueva muchas gracias Betty Miguel Ángel Navarrete Maestro Osvaldo Medina también por estar con nosotros Filiberto Olicas 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 muchas gracias por estar compartiendo y estar presente en el programa queremos agradecerle muchísimo por favor su atención yo no realice algún otro comentario o alguna otra pregunta no nada más nada más también agradecerles a ustedes y recordarles pues los eventos que está organizando el seminario el primero o uno de los más destacados este homenaje es a la tarde Miranda que será pues ya dentro de dos semanas más ajá dos semanas sí y pedirles que sigan pendientes con nosotros porque pues ya finalmente Lauro Acevedo se incorporará con periodicidad sí como colaborador de Cuatro Vientos para hablar de el personaje la vida y la obra así es personajes como la vida actores locales nacionales extranjeros universales de todos los tiempos claro pero que nos ayuden pues a tener esto que el mismo Lauro nos decía ¿no? tener un equilibrio en la vida tener el lado bueno de la humanidad que son los artistas y sus obras y la licenciada Zavala la coordinadora de la biblioteca les mando un saludo Joséfina la maestra Joséfina les mando un saludo a los dos un abrazo José un reconocimiento nuestro a ti Joséfina por ese por esa también nobleza y generosidad con la que abre los espacios de la biblioteca para que florezcan las artes y las ideas muy bien pues amigos y amigas muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta Lauro te agradecemos muchísimo de nueva cuenta en este primer programa del año que va a ser el primero como lo estamos diciendo y anunciando próximamente este el primer programa ya especial con uno o quizás dos personajes ¿sí? lo que tú 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 el personaje es el poeta ok sí Hernández Miguel Hernández Miguel Hernández ok bueno amigos y el nombre a tu a la sección ok amigos que da el esposor vamos a ver quienes van a salir de ahí así es y cuatro vientos amigos muy amables que tenga muy buen provecho y hasta mañana que descanse pásenla muy bien pásenla muy bien a así son